Esta noche vamos a tener un festín, las sienas y los buitres también, esta noche ¡atacaremos! Aquí en las tierras oscuras, las reglas son muy distintas, cualquier cesterrado se burla del gran ciclo de la vida. Hacemos lo que nos parecen y comemos de todo, ¿ya ves? ¿Tío nos da un toque de queda? ¡No vamos a obedecer! ¡No! Hay que atacar, hay que atacar, nadie a salvo esta noche está, al ciclo de la vida morberemos ya, hay que atacar, hay que atacar. Antes que la guardia esté lista e intente el reino salvar, les daremos donde más duelen, querrán correr y gritar. Hay que atacar, hay que atacar, nadie a salvo esta noche está, al ciclo de la vida morberemos ya, hay que atacar, hay que atacar. Está bien amigos, vamos a ello, este es el plan. Mientras duermen los animales, nos vamos a aproximar, igual que un trueno rugiente, mis dientes van a probar. Hay que atacar, hay que atacar, nadie a salvo esta noche está, al ciclo de la vida morberemos ya, hay que atacar, hay que atacar. ¡Nadie a salvo esta noche está, al ciclo de la vida morberemos ya, hay que atacar, hay que atacar! Foraceros, prepárense y síganme Las praderas del reino jamás sabrán por dónde les llegó la mordida